La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y mi piel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Con su manto muy frío Desaparecerás Desaparecerás Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti, para mí Y a quien quiera venir Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios La gloria de Dios Maneja ganar En la gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Con su manto me frío Desaparecerás Desaparecerás Y descansarás De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios De la gloria De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios